Un peligroso pandillero que era el encargado de cometer los crímenes en la zona de la urbanización Las Margaritas en Soyapango fue capturado por las autoridades. Además de este sujeto, otros 18 miembros activos de pandillas fueron sacados de las calles para encerrarlos en las cárceles del país por haberle robado la paz a los salvadoreños. Un total de 19 miembros de las pandillas MS-13 y 18 sureños de los municipios de Islopango, Soyapango y San Martín fueron capturados en las últimas horas por elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Entre los detenidos está David Wilfredo Sigüenza Barrera, que tenía el rango de gatillero, es decir, que era encargado de cometer los asesinatos en la urbanización Las Margaritas de Soyapango y sus alrededores. Estos sujetos eran puestos a las órdenes de un juez por los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros ilícitos. La Policía y la Fuerza Armada realizó estas capturas como parte de la fase 4 del Plan Control Territorial denominada Incursión y bajo el régimen de excepción implementado desde el pasado 27 de marzo. Según las autoridades, estas capturas están logrando que las comunidades del país, que estaban asediadas por pandillas, queden libres de este fenómeno y permitan a los salvadoreños desarrollar sus actividades con libertad. Walter Morán, Noticiero El Salvador.